Soy pura mexicana, nacida en esta tierra, en esta hermosa patria, que es mi linda nación. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Hoy estoy inspirada ya que se acercan las fiestas patrias mexicanas y hoy vamos a realizar este medallón tricolor especial para decorar esa fiesta o reunión con tus amigos y dar el grito mexicano. Bienvenidos a mi nube de sueños. Soy Teres Espejo y recuerda que todos los materiales con sus medidas los tendrás aquí abajito en la cajita de información. Arrancamos con los materiales. Vamos a necesitar un círculo de poliespan o hielo seco de 30 centímetros de diámetro y un centímetro de ancho. También necesitaremos cartulina en color dorado. Este es de efecto espejo, por detrás es lisa, así que va a venir perfecto para hacer nuestro escudo. Sí, sí, para ello te vas a imprimir un escudo del águila. Si no lo encuentras, déjame un mensajito que yo te lo envío a tu correo. También utilizaremos fieltro en tres colores. Estas son tiras de 8 centímetros, la verde y la roja y la blanca de 10 centímetros de ancho. Con estos tres colores haremos nuestro banderín. Una cintita de medio centímetro de ancho del color que quieras que no se va a ver. Tiras de lentejuelas en verde y en rojo también para decorar. Y esta tira de fleco o flequillo que nos va a venir perfecto para la decoración. Pistola de silicona, tijeras, una pluma o un bolígrafo y un rostulador permanente en color negro. Con esto tenemos todo para arrancar. Vamos a empezar tomando nuestra cartulina y nuestro molde del círculo. Vamos a marcar dos circulitos con la ayuda de tu lápiz en la cartulina. Ahora sí tenemos marcado y vamos a recortar. Aquí ya tengo mis dos piezas recortadas. Y bueno, vamos a apartar porque ahora también voy a recortar una tira de un centímetro de ancho en la misma cartulina. Ya que con esto vamos a tapar la orillita, la circunferencia de nuestro círculo. Cortamos nuestras tiras, la que necesitemos. Si no te da, cortarás otra tirita como me pasó a mí. Y ahora sí voy a empezar a trabajar con el escudo. Es importante que te apoyes con unos clips así para sujetar tu hoja y tratar de que quede bien centradito para que este salga muy bien a la hora de que lo marques. Este paso es muy fácil. La verdad queda muy bonito. Hay que tener mucha paciencia porque vamos a comenzar a marcar. Ahora sí, tomamos nuestra plumita, nuestro bolígrafo y empezaremos a marcar todas esas líneas, el contorno de nuestro escudo mexicano. El águila devorando a la serpiente. Así que harás este paso solamente con tu pluma. Miren, al quitar la hoja, ¿cómo se queda marcado por debajo? Esto es muy importante. Miren, porque ahora sigue el paso siguiente. Sigue el paso siguiente. Miren cómo estoy. Que es marcar con el rotulador permanente negro. Importante que sea permanente. Y vamos a marcar todas esas líneas que han salido por debajo de nuestro dibujo. Y así empezar a dar forma a nuestro escudo. Aquí apague la luz para que lo vean mejor cómo va quedando nuestro águila devorando a la serpiente para nuestro escudo del medallón. Ahora también vas a sombrear ya que tengas marcado todo, todo, todo tu dibujo. Así vas a empezar a dar sombras con tu mismo rotulador permanente para marcarlo más, remarcarlo y resaltar ese dibujo y quede bien, bien bonito. Así que mucha paciencia. La verdad queda súper, súper chulísimo. Esta idea la tomé de unos medallones que venden, pero pues están carísimos. Así que yo creo que esta es una idea genial que queda súper bonito para decorar. Aquí ya tengo todo marcado, como lo pueden ver, ya lo tengo terminado. Y ahora voy a tomar ahora sí mi círculo y voy a empezar a pegar mi tirita, la tirita de un centímetro de ancho, ahí en mi circulito alrededor. Aquí ven que me falta un trocito, no pasa nada. Voy a pegar otra tirita y ya recorto el excedente y preparado. Ahora sí voy a empezar a pegar mi primera parte, mi primer círculo por la parte de adelante. Para fijar muy bien con mi pistola de silicona caliente. Por detrás vas a hacer lo mismo. Si te sobra alguna orillita o algo, lo recortas. Así que por detrás vas a pegar el siguiente círculo. Recuerden que cortamos dos. Así que así lo vamos a dejar preparado para trabajar. Ahora sí vamos a empezar a trabajar con nuestras tres piezas de fieltro. Voy a tomar mi pieza de fieltro rojo, recuerden que este tiene 8 centímetros, y lo vas a pegar sobre el blanco, más o menos robándole un centímetro. Por eso dejamos el del centro a 10 centímetros, porque le vamos a quitar un centímetro de cada lado cuando peguemos. Ahora yo he recortado más o menos a 45 centímetros de largo, y es importante que dobles y cortes así, en diagonal, para hacer esas dos puntitas de nuestro banderín. A continuación estoy decorando con mi tirita de lentejuelas, así como lo ves, en color rojo y verde. Lo voy a colocar el color rojo en el color rojo, y también voy a colocar otra tira, así como ves, de color verde en el centro, y también otra tira en color rojo en el otro lado. Muy bien, aquí ya lo tenemos preparado, y ahora voy a poner el flequillo. Así que pongo silicona y voy pegando, dándole forma a ese centro y haciendo el piquito. Ahora sí, vamos a limpiar con un pañuelito, un trapito, así nuestro medallón, porque se queda marcado nuestros deditos por delante y por detrás, y vas a pegar por detrás tu banderín. Aquí este paso se me perdió, la verdad, que no sé qué le pasó, así que pégalo. Yo lo pegué a 9 centímetros, más o menos por la parte de atrás, con la pistola de silicona caliente. Corto un trocito de cinta, miren, hago así con un medio lacito, puntito de silicona, lo fijo, y voy a cortar también un trocito de cartulina para fijar esto. Realmente no tiene peso, así que queda fabuloso. ¡Tarán! Aquí tenemos nuestro banderín medallón mexicano. ¿A que queda súper bonito? Espero que te haya gustado este tutorial y lo pongas en marcha. No te olvides de darme una manita para arriba, seguirme por mis redes sociales, compartir, suscribirte, y darle a la campanita de notificación para que te lleguen todos mis tutoriales. ¡Saluditos!